Amigos, ¿cómo están? Soy el Ingeniero Lazo y como lo prometido es deuda, les dije que después del molde review íbamos a lavar estas losas y las vamos a aplicar sellador acrílico y sellador base agua ¿Qué vamos a hacer primero? Si se fijan, van a decir oye, ¿por qué se ven grises si las hicimos platino? Espérate poquito, voy a dejar un timelapse, las vamos a lavar con este cepillo y un poquito de jabón roma, ya saben, el mítico jabón roma bueno, es que me pongo el tripié y voy a lavar las piedras ya me puse mi calzado de chalán, vámonos perdón, me olvido la cámara, vámonos bueno amigos, miren, ya terminé el lavado, incluso ya recogí un poquito vamos a dejar que es fraguen, bueno, fraguen más bien que sequen se les salga un poquito la humedad, pero miren que bien se ven a simple vista este, las vamos a dejar que reposen unas dos horas, una hora mientras voy a hacer los envíos de los moldes que les estamos mandando y vamos a dejar que sequen totalmente y ahorita les vamos a poner los selladores miren amigos, ya está la piedra desmontada, ya la puse en esta mesa para sellarla a esta vamos a darle primero con nuestro sellador base agua miren, que bien se ve, déjenme, sirvo un poco de sellador mientras aprecie la piedra lo voy a servir sobre esta, es este nuestro sellador base agua que solamente da el efecto húmedo no es lo mismo, acuérdense, húmedo que mojado verdad, eso lo preguntan mucho voy a servir un poco en esta cubeta y lo voy a aplicar con un rodillo que tengo aquí, porque no tenía brochas pero con un rodillito también se puede aplicar, de hecho es lo recomendable en estampados pero vean el molde que bien quedó color platino desmontante gris entonces déjenme sirve un poco no requiere mucho realmente es un área pequeña son 60 por 60 estas losas se fijan, ya le quité la simbra y obviamente pues la simbra metálica pues es bastante fácil de desmontar entonces le vamos a dar yo creo a este déjenme lo que se curra un poco unas dos manos vamos aquí a que escurra un poco entonces esta técnica accesos así miren no es obligatorio pero si les pasa así lo pueden hacer ahora es un poco antes de presionar y ahora si presionamos puse cartón porque lo más seguro es que escurra es una losa miren el W acuérdense W W y cruzar eso es súper importante el cruzado porque el cruzado va a borrar que se le vea cualquier línea y ahora le vamos a dar una así 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 ahora así así y así esto es sólo para uniformizarlo ya lo que quedó exceso voy a sellar la orilla con cuidado miren hace espuma es normal este sellador suele hacer espumita es totalmente normal y miren así nomás es que aquí está el tripié ahí está bueno una vez aplicado bueno hay que dejarlo que seque un rato y ya que seque vamos a ver el efecto voy a dejar un poco de timelapse para que vean un poquito el secado este recuerden es nuestro sellador base agua miren amigos mientras seca la base de agua vamos a sellar esta con base solvente si se fijan estos manchones que quedaron es por el desmoldante es el efecto del doble color que le deja el sellador acrílico va a resaltar todas todas las vetas y van a ver este es el efecto mojado vamos a servir un poco de sellador hoy me traje un envase un poquito más resistente ya un plato viejito tengo esta brocha que está poquito húmeda todavía porque la lavé pero bueno vamos a ver como nos va déjenme traigo el sellador acrílico este es nuestro sellador 35% sólidos y que fabricamos de casa hay que darle una buena buena batida antes de aplicar porque suele asentarse entonces yo creo con eso ahí está y esta va a quedar padre porque está manchoneada entonces queda un efecto manchoneado como esta piedra la voy a girar un poco para que ustedes puedan verla disculpen ahí estoy estoy haciendo los reviews pero estoy haciendo los los moldes ahí todos regados se fijan como esa mancha le da un efecto bastante bastante padre entonces bueno vamos a sellarla déjenme acomodo aquí para que ustedes puedan ver disculpenme los estoy moviendo horrible ahí estamos entonces vamos a servir un poquito de sellador esperemos nuestro traste no no chille ya ven que los otros se derritieron para los que han estado viendo los videos y bueno vamos a ponerlo aquí un ladito este no lo voy a aplicar con rodillo porque pues ya no tengo rodillos tengo una brochita aquí y pues vamos a darle hay que aplicarlo cuando es con brocha pues no hay tanto problema es fácil además hay que agarrar un corte parejo porque porque donde ustedes ya aplicaron el sellador si le aplican otra mano a lo mejor en ese momento se ve perfecto pero cuando seca si por ejemplo aquí digo aquí le faltó le hago esto digamos si ya tenía unos 10 minutos de diferencia que lo aplique que va a pasar que se va a notar el sellador encimado entonces ahorita les voy a decir ahorita lo que vamos a hacer es estirarlo que quede bien estiradito miren que padre queda déjenme ver como se ve en la cámara padrísima miren muy bonito este sellador es ideal para un estacionamiento una terracita que lo hagan en su cochera de sus casas verdad unas huellas también estas dosas sirven para huellas y más por como están dosificadas para el que se quedó hasta este minuto del video deje un comentario y vamos a ver si más adelante les regalamos algo a los que vean que están participativos en los comentarios vamos a sellarle la orillita también y si se fijan le di solo un sentido ahorita le voy a dar el otro pero le voy a poner un poquito más no mucho nada más para que no este no jalarlo no me acuerdo en que sentido empecé ah ya me acordé entonces acuérdense a mi me gusta siempre cruzarme porque porque cruzado evitas que quede cualquier línea entonces ahorita le voy a dar dos cruzaditas como si fueran un rodillo no más acuérdense W para que no quede raya ahí está y le voy a dar otra ahorita que sigue fresco pero si se fijan sin aplicar mucho peso porque ya el peso ya lo apliqué en las primeras manos entonces esto es solamente para estirar el sellador un poco y que quede más uniforme y no queden esas plastas que les digo por diferencia de sellado orillitas para tener un poco más estético y ahí está entonces vamos a dejar que seque totalmente esta esta piedra ven que padre se ve el efecto que quería así que se viera manchadón vamos a dejar que se sequen las dos aquí está una y les voy a mostrar la otra vamos a ver si deja girar 360 grados mira y yo batallando e inventando tripies ahí va ya secando entonces las vamos a dejar que sequen las dos y pues bueno ahorita regresamos para ver el resultado final amigos antes de mostrarles las piedras ya secas quiero informarles acerca del nuevo sorteo vamos a regalar este molde es este única pieza es una pieza es el primero que salió de este modelo obviamente vamos a tener más para los que no no se lo ganen pues pueden comprarlo verdad este como se pueden ganar este molde hay que darle like a este video suscribirse al canal de youtube y suscribirse a la página de moldes para concreto estampado les voy a dejar los links en la descripción de este video y además también tienen que mandarme un whatsapp con un video de donde utilizarían el molde o para que lo usarían entonces pues no se diga más vamos a mostrarles las piedras miren nomás que chula esta piedrita acuérdense es nuestro sellador base agua simplemente nuestro efecto mojado se fijan no cambió mucho el brillo que digan no dio mucho brillo dio un efecto mate pero se ve como si estuviera no más húmedo perdón efecto húmedo es nuestro sellador base agua el sellador base agua se lo recomiendo sobre todo si por ejemplo este estampado lo quieren poner al lado de una alberca pues sellador base agua es lo mejor porque porque como está constantemente con el agua este no no presenta problema y el acrílico tiende a blanquearse perdón con la humedad pero mírenla no más muy bonito este molde bastante bonito vámonos ahora vean ahora este bebé sellador acrílico papá efecto mojado obviamente vean la diferencia efecto mojado húmedo mojado húmedo o brillante también es el sellador alto brillo se fijan está totalmente seca para que vean que no hay truco no se pega a la mano nada de que el sellador corre y si se fijan el detalle fue hacerlo de esta manera en ambos sentidos y vean nomás la piedrita miren nomás que les dije esos manchones por eso elegí esta que estaba más veteadona para meterle este sellador ¿cuál te gusta más? a mí en lo personal para este molde me gusta más el sellador acrílico ¿verdad? pero como te digo hay necesidades si lo vas a poner en una alberca métele sellador base agua si lo vas a poner en un estacionamiento una vialidad métele tu acrílico no hay problema bebé quieres que brille mucho pues hay que darle mantenimiento para que brille lavarlo y este pues también ambos requieren mantenimiento ¿cuál requiere más mantenimiento? cualquiera de los dos obviamente pues el brillo si lo quieres que brille mucho y es una vialidad y la tienes en constante este estacionamiento pues mucho mantenimiento obviamente si tu piso lo quieres con brillo y nomás es tráfico peatonal pues es menos ¿verdad? ahora sí que depende el tráfico pero estos selladores son para alto tráfico y pues bueno hasta aquí voy a dejar este video espero les haya gustado miren me despido aquí con una tomita y acuérdense van a decir parece que ni le echaste nada el base de agua nomás sea para despedir pero miren aquí tenemos este ejemplo muy claro aquí está nuestro sellador acrílico si se fijan resalta todas las piedras del deslavado aquí al centro había una cinta si se fijan no hay nada no hay sellador nada si se fijan como se ve el concreto concreto claro sin nada y acá sellador efecto húmedo si se fijan vean la diferencia aquí se ve mejor si se fijan efecto brillante efecto húmedo y nada entonces vamos a verlo por última vez ya nomás efecto húmedo y efecto brillante o efecto mojado bueno ahora si me despido ya saben soy el ingeniero Lazo los invito a que participen en el sorteo cualquier duda cualquier comentario déjenlo aquí voy a tratar de responderlos todos o si les super urge pues mándenme un whatsapp echenme una llamada platicamos lo que ustedes quieran que estén muy bien hasta luego excelente noche bye